Pido querido que me sientas de verdad, que tú siempre me marajas, Ángelán. Mi biencajera, de la cuya noche cuando te beses, Mi corazón, mi amante, la vez de tué, y mi vida apenas me, Ángelán. Ángelán, esta no sirve tu tiempo, si me llegaras a perder, Ves después era vos, y si me amaras, cual ganó toda mi vida, te daré, Pero hay que acabar si me voy a perder, y si me vas a querer, Ángelán. Mi biencajera, de la cuya noche cuando te beses, Mi biencajera, de la cuya noche cuando te beses, Mi biencajera. Aplausos 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 Aplausos